Con su permiso, señora Presidenta, compañeras y compañeros legisladores. Con la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio del 2011, en nuestro país comenzamos un cambio de paradigma en el reconocimiento y protección de los derechos inherentes a la población. Paulatinamente hemos fortalecido nuestro entramado normativo e institucional, observando en todo momento el bienestar y pleno desarrollo de las personas. En este tenor, acudo a la máxima tribuna a presentar la iniciativa de nuestra compañera senadora Carmen Dorantes Martínez, con la que se reforma el párrafo octavo del artículo cuarto constitucional. El objetivo es robustecer y garantizar de manera efectiva el derecho humano a la identidad de género, reconociéndolo explícitamente en nuestra Constitución. Esta preocupación surge con la plena convicción de que la sociedad mexicana ha cambiado, y con ello los preceptos normativos deben también hacerlo. Proceso en el que la Constitución, como norma suprema, debe seguir siendo ese acuerdo entre los mexicanos, que mantenga su carácter social y de avanzada. Si bien es cierto que este derecho está implícito en las disposiciones de los tratados internacionales suscritos por México, y los mismos incluyen derechos que reconocen el derecho a la dignidad humana, previsto en el artículo primero de nuestra Constitución, también es que resulta necesario avanzar en su pleno respeto. Con los cambios propuestos se atiende la naturaleza humana y la dignidad de las personas, que como se refiere en la iniciativa, además implica el derecho a la intimidad y a la propia imagen. El derecho humano a la intimidad reconoce el ámbito propio y reservado del individuo ante los demás, el cual le garantiza poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona o familia, sus pensamientos o sentimientos. Lo anterior implica que la persona tiene plena disponibilidad sobre su vida y la decisión de lo que puede revelar en su intimidad e incluso su propia identidad sexual y de género, como aspectos inherentes a la persona humana y a su vida privada. Forman parte de ese ámbito propio y reservado de lo íntimo, que si se desea puede mantenerse fuera del conocimiento público. El derecho humano a la identidad, entre otras cuestiones, también implica que toda persona tiene derecho a ser sí mismo en la propia conciencia y en la opinión de los otros. La forma en que un individuo se visualiza y se proyecta ante la sociedad y por ello se encuentra relacionado estrechamente con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En síntesis, no sólo consta el aspecto morfológico, sino también de sentimientos y convicciones profundos sobre la pertenencia o no al sexo que legalmente le fue asignado al nacer. En este orden de ideas, la autodeterminación sexual trasciende en el reconocimiento de la dignidad humana y de su pleno desarrollo. De ahí que se proponga que la protección constitucional incluya la libre decisión de la sexualidad. Compañeras y compañeros legisladores, estamos a favor del pleno desarrollo y bienestar de la población y estamos convencidos también de que desde el Congreso de la Unión debemos generar las condiciones que hagan asequible panoramas de dicha naturaleza. Es por ello que acudo a esta máxima tribuna a nombre de mi compañera Carmen Dorantes para presentar esta iniciativa con la que se reforma el párrafo octavo del artículo cuarto constitucional para que la autoridad competente expida gratuitamente la primera copia certificada del acta del registro de nacimiento así como de aquella nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género previa a la anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia. Es cuanto, señora Presidenta.